Y protestaron hoy en la capital del París por una gran injusticia. El chavo que es detenido y aparece muerto, como la ven. El chavo que es detenido y aparece muerto. El chavo que es detenido y aparece muerto. El chavo que es detenido y aparece muerto. Y la gobernabilidad, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Bueno, amigos, pues así están las cosas en la capital del estado. Les agradezco muchísimo su atención. Y a que me regalen un like. También, por favor.